Información de Último Momento. Tuvo un accidente en el cual le han salvado la vida, en principio, los arneses, las herramientas que se utilizan, o las medidas de seguridad que se utilizan para los trabajadores. Lo cierto es que, bueno, ha tenido algún tipo de lesión bastante importante, más allá de eso, por lo que va a ser trasladado. Aquí hay dos ambulancias, el 107, trabajando en el lugar, e incluso, para un rápido traslado, están también apostados, junto a ellos, personal de la Brigada Motorizada, de la Policía de Santa Fe, como para abrir camino a las ambulancias una vez que salgan de este lugar. Lo están asistiendo en el interior de una de ellas a este obrero que sufrió este accidente laboral. A ver, contemos. El de Unión. El de arriba del IPEI. No en IPEI, sino en La Pajarera. Claro, en La Pajarera. Ahí va uno. Este es el segundo. El chico que se cayó intentando entrar a su casa, que no tenía las llaves, y se subió a una ventana, trepó. Y me da la sensación de un cuarto que pasó también con algún edificio cercano. Sí, hay uno, pero capaz... Lo que está también es el del Hombre Araña, ¿no? También. También. En la otra parte cayó a la altura. Y había uno también enfrente a la Plaza Constituyentes, que fue hace más tiempo, capaz hace cinco o seis meses. Bueno, gracias Nacho. Hasta luego. Hasta luego. ¿Está Elida todavía? ¿La ponemos? Aquí está el audio de la presentación. El informe de Elida Thierry desde...